La Unión Europea es una zona de libertad para las personas LGTBIQ. En Europa estamos construyendo una unión de igualdad en la que todos podamos ser como somos y amar a quien amemos, sin miedo a la recriminación o a la discriminación. Nos unimos a la campaña Ciudades y Regiones por la Libertad LGTBIQ, promovida desde el Grupo Socialista del Comité de las Regiones. ¡Suscríbete al canal!